¿Qué es el desempleo en Costa Rica? El desempleo general de la ANEP, don Albino Vargas, y estuvimos intercambiando algunas informaciones sobre el desempleo. Quería comentarles un poco los acuerdos que tuvimos sobre este tema el día de ayer. Decirles que el problema del desempleo en Costa Rica no es un problema aislado, que también es un problema que se da a nivel mundial. Y solo para dar algunos datos en el mundo, más de 200 millones de personas se encuentran desempleadas. Del año 2008 al 2015 el desempleo en el mundo subió en 11 millones. Y según la proyección de la OIT del 2015 al 2019, o sea, en la mitad de ese mismo periodo, volverá a aumentar en 11 millones. Así que este problema que vivimos a nivel nacional tampoco es ajeno en el mundo. Y yo creo que también tenemos que centrarnos en cuáles son las causas que hemos tenido a nivel nacional para que se dé este problema del desempleo. Uno de ellos es el cambio en la dinámica productiva. Pues pasamos de una economía basada en la agricultura y ganadería a una basada en comercio, construcción, turismo y servicios. El acceso a la educación hace 10 o 15 años en el país no se da como se da ahora y aún en este momento tenemos cierto déficit. Porque si bien tenemos una cobertura en educación secundaria del 97%, como lo hemos señalado en otras oportunidades, solo el 40% de nuestros muchachos termina terminando quinto año. El segundo factor que causa el desempleo en el país es el aumento de buscadores de empleo. Por ejemplo, hace muchos años las mujeres no estaban dentro de la fuerza laboral. Hoy en día están incorporadas dentro de la población económicamente activa y buscando un lugar en los puestos de trabajo. Esto también limita oportunidades y hace que el desempleo crezca en el país. También tenemos las estructuras sociales más complejas. ¿Qué implica esto? Las migraciones, que también ocupa parte de la fuerza laboral costarricense y una población adulta mayor que antes se pensionaba a una edad mucho menor y que ahora se pensiona a edades mucho más avanzadas porque la esperanza de vida ha crecido, también reduciendo las oportunidades de nuevos empleos para otras personas. Igualmente el aumento en la desigualdad porque el acceso al empleo y a buenos empleos está directamente ligado o proporcionalmente a la cantidad de estudios y preparación que tengan las personas. Y al haber desigualdad, como hemos señalado, y al haber 60% de nuestros muchachos que no terminan la educación siguen teniendo o tienen problemas para accesar al mercado laboral. Y el quinto problema que señalamos el día de ayer es la volatilidad en el crecimiento económico. El no tener un crecimiento económico estable en los últimos años en el país genera incertidumbre dentro del sector empresarial para producir nuevos empleos. Es importante tener claro que a pesar de que tenemos la generación más preparada de jóvenes de los últimos 20 años, aún así no damos abasto también para cumplir con todas las necesidades. Seguimos teniendo un hueco grande en la pirámide ocupacional, tanto en técnicos medios como en técnicos altos. Creemos que este problema del desempleo debemos abordarlo desde cinco vertientes. La empleabilidad, la prospección del empleo, los mecanismos jurídicos, la sinergia público-privada y los engañamientos productivos. La empleabilidad es la coadyuvancia de los entes de educación técnica y profesional de ofrecer la fuerza idónea laboral. Esto significa que no todos podemos ser ingenieros, abocados o médicos. Debemos prepararnos en lo que la oferta laboral demanda y por eso es que también nosotros hemos apoyado mucho el proyecto de ley 19.019 de la educación dual. La segunda vertiente es la prospección. Esta consiste en armonizar la oferta y la demanda de empleo y debemos crear en el país un catálogo de ocupaciones para el sector empresarial. Y esto sobre todo porque a pesar del desempleo señalado, hay muchos empleos que no pueden ser ocupados porque, como lo vimos, nosotros no tenemos calificados o operarios calificados o técnicos medios y técnicos altos para enfrentar esta oferta. Y yo creo que aquí debe basarse sobre decisiones informadas, que nuestros muchachos deban saber cuáles son las ofertas de trabajo que realmente hay. Si finalmente decido ser abogado, es una decisión personal, pero una decisión informada que saber de que probablemente no tengo acceso a un mercado laboral. El otro punto, la otra vertiente, es el analizar los mecanismos jurídicos necesarios que se ajusten a las necesidades del mercado. Por ejemplo, el teletrabajo, la flexibilidad de trabajo en jornadas 4.3, fortalecimiento del emprendedurismo con políticas públicas que permitan ser competitivas en la institución de nuestra economía. Como por ejemplo, el proyecto 19.729 presentado por varios compañeros de esta Asamblea Legislativa, Ley de Fomento a la Persona Emprendedora, que sin dañar la seguridad social, pretende dar una serie de incentivos hasta por un plazo de cuatro años a las personas emprendedoras para que den inicio a sus emprendimientos. También creemos que es necesario potenciar los enquecamientos productivos a través de estrategias públicos privadas, sobre todo dinamizando la economía en el sector que nosotros hemos dejado apagado, el motor de la producción nacional, que ese ha sido un vacío que hemos tenido en los últimos años y que definitivamente tiene que avanzar paralelamente a cómo crece el comercio exterior en este país. Y finalmente, las alianzas público-privadas, y aquí creemos que debe crearse una sinergia de los sectores públicos y privados para desarrollar la economía en los sectores donde hay más desempleo. Y para eso creemos que debemos apoyar firmemente las zonas económicas especiales que se están procurando crear en este país como alternativas para reducir el desempleo en este país. Yo creo que debemos pasar a veces de las discusiones que no nos llevan a ningún puerto a realmente analizar y hacer propuestas claras y significativas a los verdaderos problemas de este país. Muchas gracias, señor presidente.